Colorina, con tu canto de columbrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manto de amor, llevas mi alma prendida, colorina. Hola, Polidora. Polidoro, no me iré sin hablar contigo. Es inútil, no me iré. Mirta. Polidoro. ¿Toribio? ¿Eso era lo que querías decirme? No lo culpes, por favor. Yo soy la responsable. No hablo contigo, Mirta. Fantasmas, ¿eh? Poli, eres mi hermana, entiéndelo. Es mi hermana, mi única familia. Tienes razón, Toribio. Puedes invitar a quien quieras. Lo había olvidado. Es tu casa. Tu casa. Voy a tomar una cerveza. Cálmate, hijo, cálmate. Mira, todos hemos vivido lo mismo. Nuestra primera desilusión. Yo mejor que nadie comprendo tu dolor. Mi vida estás ofendido, tu amor propio herido. Laisa solo estaba trabajando. Y en el trabajo de un artista no se comprometen los sentimientos. Quizá ella no recuerde jamás a sus rostros. Las luces, el ambiente, todo es ficción, hijo. Un beso, una caricia. No, hijo, no. Todas esas cosas tienen para el artista. El valor que tiene un apretón de manos. ¿Y cómo sabes todo eso, mamá? Bueno, tuve hace años una amiga artista. Mi vida ve a verla, habla con ella, escucha sus razones. Pensaba venir hoy a comer. Tal vez deseaba confesar la verdad. Sabes, aquel día en la tienda. Iba a decírmela. Pero llegó Aníbal y debí oírla. Tú mismo me dijiste que ella decía que no era para ti. ¿Por qué no pensar que ella sentía vergüenza de su trabajo, mi amor? Quizá te ama tanto, tanto, que no tuvo valor de decirlo. Mamá, esas mujeres no saben amar. Solo buscan el dinero de los hombres. ¿Todas? ¿Te crees Dios para juzgarlas a todas igual? No, no soy Dios, mamá, pero... Terminó. Bien. Respetaré tu decisión. No es la justa. Pero es tu decisión. ¿Qué puedo hacer, mamá? Tal vez no sienta todo lo que dije, pero... No lo sé, lo sé, hijo, lo sé. Es doloroso. No crees que ella puede estar igual que tú, ¿eh? Mira, mi amor, yo voy a ayudarte. ¿Confías en mí? Ay, en ti. Qué pregunta, mamá. ¿Por qué Liza no es como tú? Podría ser la pregunta al revés. ¿Por qué no soy yo como ella? Ay, mamá, por favor. Mamá. Quiero hablar con el tío Polidoro. Bueno, tendrás tiempo de hacerlo. Por ahora tenemos una misión muy importante, hijo. Muy importante. ¿Una misión? Sí. Encontrar la verdad, hijo. La verdad. Nos dejó helados. No creí que Polidoro... No esperaba algo parecido. Después de todo, no me porté bien. Eso es. Con todo respeto, muy cierto, hermanita. No solo bien. Te portaste como el peor ser humano. ¿A dónde va a tomar la cerveza? Siempre a la esquina, ya sabes. No ha variado en años. Gracias. Creo que también me tomaré una. Yo también. ¡Durillo! ¿Qué no es que quieren hablar a solas? ¿Entiendes? Sí, pero perder una cerveza por una plática inútil. Espero que no lo sea. Mi infierno está lleno de entrometidos que no se miden. No saben cuándo dos personas tienen que arreglar sus problemas a solas. Yo creo que este problema no lo arregla ni un maestro de escuela. Además, ya te he dicho que no fuimos delante de mí. ¿Por qué le dijiste a Fernanda que recibirías regalos para el jueves y ni siquiera has fijado fecha conmigo? Ay, chaparrita. Pues para que lo vaya pensando con detenimiento y no nos vaya a dar ahí cualquier porquería sin pensarlo. Nunca vas a cambiar, Tóriclo. A veces es un niño. Oye, ¿qué pasó con José Miguel? Oh, estuvo tremendo. Parece que José Miguel anoche sorprendía a Fernanda como colorina bailando en trajes de baño en la carpa esa donde bailaba antes. ¿Qué crees que soy tonta? Es verdad. Y José Miguel pasó la noche aquí. Y ellos también a buscarlo, a decirle que ya no es la colorina sino Fernanda. Y entonces se topó con Mirta y pues tú ya sabes que Mirta es la madre de dos de ellos, ¿no? Entonces, colorina que es la madre de los tres. Entonces, ¿te das cuenta? Es muchachos que se quedaron sin madre. De pronto tiene dos mamás. Y es como no se conocieron muchas, pero como que se sospecha, ¿no? Y bueno, ¿para qué te sigo contando si todo está más claro que el agua? Oye, hablando de agua. ¿Por qué no me preparas la comida? Que ya tengo hambre. Pues no te entendí nada, pero debe ser increíble. Oye, ahora que ya vamos a casarnos, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta? Depende, depende. Oye, pingüica, todos te conocemos por ese apodo. Pero ¿cuál es tu nombre? Me gustaría llamarte por tu verdadero nombre. Pues me llamo Gertrudis de las Mercedes, del Carmen, Olivia, Teresa, de Guadalupe y Alejandra Blanca de las Nieves. Por mi abuela. Pingüica de la comida. Ahora sé por qué le llaman la pingüica. ¿Habrá boda entre Laisa y José Miguel? ¿Habrá boda entre Laisa y José Miguel? Gustavo Adolfo. Lo siento mucho, mamá. Tengo mucho que hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, querida. ¿Cómo estás? Se acaba de ir. Me dejó con la palabra en la boca. Pues arrojala y no sé a qué te vaya a hacer daño. Gustavo Adolfo.